Con ustedes, el Super Grupo. Cada vez te quiero más y más, cada día te amo mucho más. Es un cariño inmenso como el mar, algo que no puedo controlar. Soy prisionero de tu amor, de tiempo que entro por donde voy. Soy prisionero de tu amor, tú me has flechado el corazón. Prisionero del amor. Prisionero del amor. Cada vez te quiero más y más, cada día te amo mucho más. Es un cariño inmenso como el mar, algo que no puedo controlar. Soy prisionero de tu amor, de tiempo que entro por donde voy. Soy prisionero de tu amor, tú me has flechado el corazón. Soy prisionero de tu amor, de tiempo que entro por donde voy. Soy prisionero de tu amor, de tiempo que entro por donde voy. Soy prisionero de tu amor, tú me has flechado el corazón. Soy prisionero de tu amor, tú me has flechado el corazón. Soy prisionero de tu amor. 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 Soy prisionero de tu amor.